Parece que hoy, como en el tiempo de Jesús, nos cuesta aceptar que alguna persona conocida, alguien de nuestro entorno, nos indique algo bueno, nos muestre un camino importante, o hasta nos indique algo que tengamos que cambiar en nuestra vida. Es lo que dice Jesús en el Evangelio, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Qué importante, hermanos y hermanas, tener la sencillez de la viuda de este general que no era judío, que no pertenecía al pueblo, pero que estaba atento y escucha la voz de Dios. Acompáñame en esta reflexión y podemos ver cómo debemos estar atentos en todos los momentos a la voz de Dios que nos habla en todas las circunstancias. Te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Tenemos dificultad en estar atentos a los signos del tiempo presente, a la presencia de Dios en nuestra vida, y hasta a veces aceptamos que una persona importante nos hable, que venga de otro país, que venga un obispo, que venga un cardenal, que venga el Papa. Seguramente todo esto mueve mucha, mucha gente. Y muchas personas están más atentas, y claro, y es importante. Pero el Señor hoy nos invita a estar atentos, a poner nuestros oídos en la voz de aquella persona que vive conmigo, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, porque Dios también habla a través de ellos. El Evangelio es claro, donde Jesús dice, miren, en el tiempo del profeta Elías había tantas personas, y justo aquella que era considerada pagana, pecadora, después también en el tiempo del profeta Eliseo y todo esto, a veces Dios envía profetas a nuestra vida, que están a nuestro alrededor, que nos hablan, que nos enseñan, que nos muestran el camino, y nosotros hacemos oídos sordos. No vemos. Esto es señal de que no estamos atentos a los signos de los tiempos. El Concilio Vaticano II nos invita a todos a estar atentos a los signos del tiempo presente, porque es ahí donde Dios se manifiesta. Ojalá no seamos acusados también por Jesús, de haber perdido una oportunidad de salvación, porque Dios sigue hablando, Dios sigue enseñando, Dios sigue mostrándonos el camino a través de tantas personas. Acojamos, aceptemos, escuchemos lo que las personas nos digan, que seguramente es una buena oportunidad para lograr acercarnos a Dios y también alcanzar el cielo. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Cor Ecclesie presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.